Como una manera de aclarar dudas es que los directivos del Consorcio de Aguas Eternas que tiene la Concesión de Servicios No Esenciales del Parque Nacional Chiripó realizó un foro. La actividad se llevó a cabo en el Salón Comunal de San Gerardo de Rivas con el objetivo de que los asistentes escucharan todo el trabajo que lleva a cabo actualmente y realizaron consultas. Omar Elizondo, presidente del Consorcio, dijo que este tipo de actividades son importantes porque así se aclaran los rumores que pueden surgir. El fin es informar, la verdad que yo creo que eso es algo que ha sido una constante en el consorcio, también dar la oportunidad a gente que aparentemente no está satisfecha del todo, entonces inclusive hicimos espacios en donde informamos que hoy tenían esta herramienta para que inclusive hicieran una exposición o participaran, para que tal vez indicaran cuáles han sido los aspectos negativos que ellos consideran que ha tenido el sistema actual de oferta de servicios en el parque y entonces era informarle a ellos pero también informar a la población. El éxito del consorcio afirma que se debe al trabajo en equipo, por lo que es importante involucrar a todos los afiliados, además porque así todos se ven beneficiados. El consorcio está conformado por tres organizaciones que son la Asociación de Desarrollo de San Gerardo de Rivas, la Asociación de Arrieros y la Cámara de Turismo Local. Actualmente entre todas las agrupaciones se suman unos 200 afiliados. Es una minoría, yo le podría decir que a nivel de porcentaje tal vez no supera ni el 5%, pero igual no podemos excluir y dejar de escuchar también. Lo que nosotros queremos, como yo indicaba en la exposición que hice, es que si hay crítica que sea constructiva y que sea objetiva también, que tenga bases. Porque muchas veces es que estoy en contra porque no me gusta o porque me afectó alguna actividad particular. ¿Y estas personas están involucradas dentro de las organizaciones o es gente totalmente fuera? No, sí pertenecen a las organizaciones, claro que sí. De hecho que ha sido un tema sensible a nivel operativo, porque como hay tanta gente involucrada también, si bien la dinámica del consorcio es facilitar la negociación, también hay que tomarle la palabra a la gente que es parte de las organizaciones. Los asistentes consideran necesario estar llevando a cabo este tipo de actividades. Buenísimo, yo estoy muy complacida de estar aquí. Y en primer lugar quiero felicitarlos muchísimo, bueno principalmente a mi hijo porque es la lucha que él ha tenido. Bueno, ahorita le estaba contando a mis compañeros, le digo los desvelos, las salidas a San José, bueno sacrificar todo para poder hoy tener esto tan lindo que tenemos aquí. Como dijo la compañera del consorcio, viven la mayoría de las familias. Es un sacrificio pero valió la pena. Muy importante, máximo para una persona como yo que realmente no conozco mucho de por acá, porque inclusive está fuera del lugar de acá, por cuestiones de trabajo. Entonces realmente durante la formación no estuve. Pero es importante. Muy importante, indispensable. Yo creo que es de suma importancia, mantener al pueblo que es parte de las razones importantes de este proyecto. Entonces mantenerlos informados que es una de las, digamos de lo que quiere, digamos se quiere con un foro eso. Durante el foro también se aprovechó para hablar sobre el acompañamiento de la comunidad, visión del proyecto y se dieron a conocer las inversiones que esperan hacer en la comunidad.